Música Bienvenidos al canal de Feluco Guadiana Hoy vamos a hacer, vamos a volver a un lago mítico del Fishing Planet Vamos a ver esas luciopercas en el lago Emerald Vamos a explicar un poquito la pesca de las luciopercas Y vamos a empezar como desde cero Estamos en nivel 59 pero vamos a poner todo el material, las cañas Sedales y cebos, etcétera que vamos a utilizar Y nos vamos para allá directamente Vale, voy a utilizar el material que tengo para pescar Y empezamos con una cañita, Panmaster 220 de spinning El carrete Vamos a ver si tenemos aquí, como tiene que ser una cosa un poco más finita Vamos a buscar un fluoro A ver, este cuánto nos cabe, 39 Estos son muy muy gordetes Entonces vamos a ir a la tienda A ver Y vamos a buscar por aquí alguno que sea Bueno, vamos a buscar por aquí un monofilamento de, bueno, 5 kilos, 7 kilos es más que suficiente Que 34 se nos hace súper cortito, pero bueno A ver Voy a comprarlo Vale, pues a ver Tendremos alguno un poquito más, bueno Tendremos algún trenzado El trenzado sí que es verdad que Vale Vale, para acá menos A ver Vamos a intentar con ese Tengo aquí uno de 7 5 Entrar un poco más Así que tenemos este 5 lo que entra Pues nada, este es el que Tiene que entrar ahí Vale Vamos a quitar todos estos Vamos a poner Este ahí Cortado Y vamos a poner también Este Por si acaso No lo necesito Vale Ahora vamos a poner Un líder de titanio De Este por ejemplo Lo tengo todo muy preparado Para Para hacer más grandes Hemos dicho que este Joder Vamos a ver Ahora Lo rompe Lo rompe Y aquí ya Pues Cucharilla estrecha Y listo Vale Esa es la primera caña Aquí tenemos la otra Que vamos a poner una cañita de fondo Vamos a poner Vamos a poner uno de estos Vamos a poner Que podemos poner por aquí Eh Vale Vamos a poner ese Un plomito Seguramente Que me va a tocar Bueno Podemos utilizar este Tijero para esta caña Entonces ¿Cuánto tiene que obtener? 180 270 ¿Por qué me dice que no Que 200 Es muy pesado? Vamos a poner el hilo A ver Vamos a ver Esto Esto Vamos a ponerle Unleador Para que parta por ahí No es A ver si me deja De nuevo aquí Vamos a poner un azulito de siempre Y aquí En la mochila Llevamos Los piscardos pequeños Que serán los que entre Para La luz o peca Y Y luz y demás Y ya está 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 Vale Muy bien La quitamos Esto también la tenemos bien preparada Un poco grande el hilo Pero bueno Da igual Esto no Vamos a poner Sinner Llevamos 90 Vale Vamos a otra cañita Voy a poner esta Voy a poner esta Vale A ver que podemos meter Por aquí Que no sea muy grande Muy grande Esta cuerda por ejemplo ¿Cuánto tienes? 250 Vale Perfecto Aquí Fenomenal Vamos a meter 17 Con un anzuelito Que es el que estamos utilizando Del 4 Vale Y aquí ya Pues eso Sanguijuelas Vamos a comprar un poquito De sanguijuelas Para que Vale Bueno Pero tenemos una caña Dos cañas No esta no Tres cañas Vale Este fuera No Y ahora ya Aquí Y listo Vale Pues ya tenemos Cuatro cañas Todo colocadito Y ya Nos vamos para acá Y nos vamos a comprar la licencia Vale 900 Y el viaje 3000 Así que son 3900 de gasto Bueno Nos vamos Vamos a probar Que ya le llevamos todo A ver Todo Esto le llevamos todo Cuanto Hemos dicho De Que es todo Lo más importante Hay que comprar sanguijuelas Me iba Me voy a comprar Unas cuantas Sanguijuelillas Aquí Vale 200 200 200 En Hijoela Bueno Todo esto Está bien Sainer 89 Vamos a comprar Algunos Sainer También Pero importantes Aquí Bastante caritos Perfecto Pues ya lo tenemos 139 Piscardos 71 También hay que comprar Piscardos Un poquito más baratos Vale Pues ya lo tenemos Fenomenal Pues nos vamos a ir Vale Lo quitamos Y vale Bueno vamos aquí Al embarcadero Vamos a nuestra Sala de amigos Y empezamos la pesca Pondremos el trípode Cuatro cañitas de fondo Vale Venga 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 Mantamos un poquito No mucho Ahí Y tiramos Vamos a este primero Con los piscardos Pequeños Este es un buen sitio Segura que quité aquí Las Las bollas Porque las necesitaba Para los sitios Más superiores De los mapas Más superiores Pero bueno Esa es la que yo quería Vamos a tirar Las anijuelas Aquí cerca Así Un poquito Entre medias De Del lago Tenemos que buscar Esta zona De por aquí Así Por aquí Así Que es donde Está la Zona de pesca Vale Y ahora vamos a tirar Este Que es Ainer Que lo paraca Un poquito Así Buscando Los mismos El mismo Pozo Las anijuelas Por aquí Antes de que Nos pique Ahí está Fenomenal Están tocando Mucho Pero no Hay que verá que atarra Un poquito Ahora hasta que Hasta que arranquen Si Ya No Toc Lo 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 Vamos a ver. Vamos a tirar también ya la de spinning por ahí. Vamos a la primera aplicada, al signer, ahí está. La verdad que con este equipo, este equipo es superior, claro, nivel 59 y tal, pues se puede comprar otras cosas, pero realmente con un equipo que aguante eso, 2 kilos, 3 kilos, para este mapa va muy bien. Tires al fondo por esta zona así. Anzuelo del 4, 4-0. Con esos 3 cebos, signer, pizcaros pequeños y sanguijuelas y ya tenemos. Vamos a hacer dinero. Está picada ahí. Aquí traemos otra, no, solución. Un lucio de trofeo, muy bueno. Y listo. Otro signer. El signer, aunque no lo pone ahí, como que la lucio perca pica con él. Esperamos, el signer vale para todo. Ahí traemos otro. De kilo y medio. Vale. Aquí tenemos otro Lucio. A ver, ¿se ha picado en este? No. Vale. De spinning entran muy bien, tirando ahí justamente en el inicio de las retamillas esas. A ver, saliendo ahí. Bien. 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 Vamos otra vez por ahí, por debajo de la barca esta. No me he traído aquí mi barca ni el kayak ni nada porque no iba... no tenía pensado el moverme. Bien. Ahí tenemos la primera. Una perca amarilla de trofeo. Venomeno. Vamos hasta el fondo. Vamos a dejarlo caer un poquito al fondo. Ahí. Aprende un poquito. Venga. Un Lucio. Como un joven. Vamos a hacer un medio. Y vamos, pues eso, castigando esta zona bien. Lo ha picado. Lo ha picado. Lo ha picado. Lo ha picado. Otra luz cerca. Tiramos. Esto es tirar y sacar. Claro, cuando tienes 500 kilos de caña, de caña de NASA, pues hombre, para llenar 500 kilos en nuestros mapas, pues es... me ha picado otra. Es mal. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero bueno. Otra. Otra perca. Ya la hay. Ahora la retamilla es eso. Ahí. Ahora lo recojo. A ver si... Otra vez la 3. Muy bien. Otra luz cerca de kilo y medio. Tiramos al mismo sitio y nada. Seguimos ahí tirando y recoge. No dudas. ¿Qué pasa a esto? Vale. Caiga y ve. La 3 BRA, ¿qué pasa? mannequins. Paladeración en fundación. ¡Heuse, seis, seis, seis! Más algo rıyor pero luego eso es seis a las manos. Claro, elо Clint East de la cara. a ésta un kilo doscientos de lucio perca y nada así estoy saliendo la verdad es que es un mapa eso va a hacer bastante experiencia y tal como tienes por el material bastante limitado pues es muy bien porque sube bastante por el día vas utilizando un poquito a luego de adelantas un poco a el a las horas buenas de pique y por supuesto utilizando bien la noche que es donde el lucio perca pica mucho vamos y vamos a por los pinardos o lucio esta parte así en bastante importante de lucios primero por esta zona es un muy buen sitio para la concepto hay torneos de de lucio desde la desde la orilla en esa zona por aquí así en instalar el tronco este tirar así por encima de las de los juncos estos hacia toda esta zona de por aquí y por aquí y es muy 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 bien para sacar ahí los lucios del torneo ahí tenemos otro esto vamos a sacar esto a eso lo que pasa esto esto es fallo técnico con este vale y esto esto la tenía puesto en la el 10.0 el día de barra 0 que es un una salvajada la ha puesto la de la carpa y no puede ser vale vamos a sacarlo a ver qué narices pasa y le vamos a poner el que tiene vamos a cambiar de cucharilla también ahora moladita que son las dos que utilizo principalmente aquí que son las dos que utilizo principalmente aquí un buen lucio lo creo un buen lucio lo creo un buen lucio un buen lucio lucio chain perfecto Otra vez ahí, en medio, llevamos 13 kilos, casi 13 kilos y medio en este ratito, creo que se trata súper, es súper sencillo, súper, súper sencillo. Ahí, ahí estaban tocándola, pero no han agachado. Gruquito increíble, cuando son peces más pequeñitos y tal, que entran bastante fastidiadillos, en cuanto notas que sube un poquito las barras, o la barra, depende de lo que tengas, si se ha avanzado o más simple, un poquito de azul, dale el tirón, porque es ahí donde se ha lanzado el pez, ahí ves, se lanza el pez ahí, deja el tirón, y engancha. Es una perca yo creo, no es un lucio, un lucio del vacío. Otro lucio. A ver, a ver, a ver. Pues venga, tiramos para allá. Y ahora, vamos a probar por aquí, en el lugar de los lucios. Y ahora, vamos a probar por aquí, en el lugar de los lucios. Y ahora, vamos a probar por aquí, en el lugar de los lucios. Y ahora, vamos a probar por aquí, en el lugar de los lucios. Y nada, poco a poco, vamos a probar un poco la punta. Y ahora ya. Largión. Arriba. Y ahora. Arriba. A ver si quiere. Lo tenemos aquí. Vamos a durar por acá. Y tiramos por aquí. Y tiramos por aquí. Y tiramos por aquí. Una luz de perca preciosa. Un kilo 300 y ya está. fenomenal, vamos a mirar un poquito a ver qué le pasa a los cines porque son muy parados también así que ha picado el lucio se ha quedado pillado aquí viene la primera con Lucio Perk, o con San Guijuela estaba haciendo de robar vale el designer también fenomenal volvemos a tirar las cañitas y lo mismo de las escuelas, ahí podemos sacar esta la 1 es la que está picando bueno, al final es un tirar y sacar, clarísimamente que verdad que a ver, al tener 4 cañas, un trípode de 4 cañas, pues hombre verás que no, al final son 4 oportunidades que tienes a fondo mira, este era un Lucio Redfield mira, la primera es con San Guijuelas en esta, ah no si, si si va a picar, si ahora si ahora si bueno, el Lucio Perk de trofeo, eh 1.800, muy buena esta la costa la costa un poquito, eh esta caña, pero al final nos ha traído una muy buena Lucio Perk vamos a a echar otra de la caña de fondo de Spinning vamos a caer un poquito abajo ahí fenomenal vamos con la 1 vamos con la 1 y el agua emerald pues siempre dándonos buenos frutos así que es verdad que a estos niveles, pues eso la experiencia que dais dinero, pues 18 de experiencia es bastante cortito, pero bueno así por lo menos pues enseñamos como como van, porque en algunos directos cuando estaba en Reino Unido me preguntaban así que mira tenemos el vídeo de demostración de los 3 cebos principales del lago emerald vamos con el oseaner aquí viene un bonito Lucio Lucio de trofeo chain de 1.400 kg muy bueno y ahora aquí los Lucios en esta en emerald no es un no es el pez a a pescar no son Lucio Perk casi tal pero bueno todo suma, ¿no? si venís a por experiencia y demás pues ya me dejan tirarlo voy a dejar reposar un poquito ahí en el fondo y el fondo y efectivamente vamos a dar a más y el fondo de dentro y y Ahí está, un Lucio, hay que hacerlo con bastante suavidad y vamos a por la 1, ya está. A ver que viene por aquí, una Lucio Perca, muy bien, de un kilo y medio. Listo, pues nada, no me sacaré en algún directo el monstruo de aquí que está bastante entretenido, con las otras cuentas, las pequeñas que tengo. Porque vamos, te hace correr, pero bien, con el Kayak. El Instructor de Lucios. Vamos. 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 Vamos a dar un poquito. Ahí está. Incitarle un poquito a picar y que muchas veces pica. Vamos con la zanguijuela, la vuelta a aplicar. Perfecto. Vamos a la 3. pequeñito un lucito o alguna cosa no, no, una lucio perca kilo 200, no ha tirado casi nada mejor 29 kilos ya dos horitas del juego equivocado vamos en el 3, vamos a echarla en el juego ahí en medio despacito ahí y 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 Bueno. Despacito ahí, incitando un poquito al Lucio a picar y al Lucio Perka también. Bueno, ahora no quiere. Bueno, mira, tenemos otra. Quiero 300. Recuerdo yo que cuando venía aquí, con 30 kilos de NASA, está todo el día. Estaba hasta por la noche. Dos cañas a fondo, mala de spinning, pero bueno, así que es verdad que es un poquito de paciencia y demás. Ahí, ahí, lo ha tirado, pero no ha querido. Ya, por ahí también. Aquí la luz o Perka poco, pero sí que yo creo que faltan algunos lucios bien. Ahí. 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 A ver. Aquí hemos lanzado un Lucio. Bueno, no está mal. Están activando, como se puede ver, las sanguijuelas. Al final es uno de los mejores con él. Como se pongan a picar con las sanguijuelas. Especialmente porque solo salen Lucio Perka, es que es realmente lo que nos interesa. Si queremos ganar dinero y demás. Fenómeno. Pues seguimos tirando un poquito. Después de hasta ahí. Tenemos que ver en el hueco de negro. Y bueno, el hueco está tomando ahí. Vamos a colocar el otro hueco. Y bueno. Y bueno, pues ya está. Y bueno, aquí tenemos el hueco de negro. Y bueno, ya está claro. Y bueno, aquí hay aquí. No, ya está y bueno. Y bueno, vamos a�� shit. Y bueno, ya está. Y bueno. Y bueno, ya está. Aquí tenemos el hueco de negro. Y bueno, ya está listo. Y bueno, ya está. A ver, no, pues seguimos, el spinning es así. Podemos buscar un poquito a media altura, ahí, cuando no van por abajo, a media altura, con Twitch, muchas veces, nos da buen resultado también. Gracias. 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 enganchado o no baja y han rozado un poquito ahí pero ese son cuando parezca un poquito de azul ahí tirón y y casi siempre pues explicada tocando las cañas de fondo ahí en medio por cambiar un poquito por si seguimos tirando vamos a buscar una puerta baja ahora y así vamos pues eso alternando un poquito los estilos así las ocho ya empezamos a empezar a bajar el pique ya empieza ahí el declive bueno, ahora vamos a sacar las cañitas vamos a probar ya de noche para que se veáis que también por la noche la luz o perca entra bastante bien ahí lo adelantamos enfocando ahí está otro lucio no creo no no, 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 perca de trofeo joder, que gorda vale, vamos para allá perfecto con la esta Aprovechamos a sacar todas y adelantamos a por la noche y estamos un ratillo ahí de noche muy bien un kilo y medio 300 de pasta para éstas vale, vamos a la última vamos allá fenomenal vale, no es una muy buena noche pero lo vamos a adelantar aquí un poquito increchendo ahí anguijuelas el signer ya no es esto sí vamos ahí un poquito fenomenal y la última de sangre está bien, ahí perfecto y ahora vamos aquí y tenemos que buscar a ver, a ver, a ver, a ver a ver no sé si lo he traído voy a poner la de 14 y el sábalo nocturno y tiramos un poquito más ahí va ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va bueno voy a tener cuidado con el hilo este como, un kilo 911 tiene 7 kilos de bueno bueno, el inventador sí que es verdad que es un poquito gordo voy a cambiarle un poquito a creo que tengo el 18 este bueno voy a ponerle esto entrará, no hay menos vale un poquito gordo para esta pero es que el problema es que no trae no hay, tenía que ver comprar algunos plomos para que con un plomito aquí de 80, 100 es más que suficiente pide un poquito de galáctico ahí está a punto de romperme a ver las luces percas por la noche es su terreno a fondo con esos señuelos y ya un plomito de 100 por ahí ya puede ser cebador o lo que sea pero vamos que 100 gramos y lo tenemos hecho y este pues bueno, voy a probar un poquito aquí a ver si el lucio quiere y le apetece picar pero por la noche sí que es verdad que es más complicado porque ya pierde un poco el efecto de las de la cucharilla estrecha a lo mejor picarditos y seguimos y seguimos vamos a ver como se ve por la noche es el momento a fondo con los cebos estos y pica brutal lo mejor es que por la noche no cuenta para el tiempo de descuento para pasar el día entonces pues bueno lo voy a quitar lo voy a quitar vamos a quitar vamos a quitar otro poquito ya nos ha quedado un poquito parados ahí ahora lo voy a quitar vamos a quitar acá la... A ver, venga. A tres. Más de esos. Y otra luz cerca para la saca. Vamos a intentar llegar a 50 kilos de peces. Ahí está. Uy, se me ha enganchado ahí. Vamos a retirarlo ahí, bien pegadita aquella retamilla de allí. Ahí. Con suavidad. Esperando a que pique algo. Bueno, tenemos dos ahí pescantes, picando. Están dos anguijolas a la vez. Es súper pequeñita. Un crappy negro de trofeo. Qué tranquilito. Bueno, a veces al fondo así, pues algún crappy sale. Un par de capturitas y se caga. Voy a coger esto. y nada súper fácil el mapa luego tiene otras cositas que bueno pues no pesca un poco más entretenida también es la de acero del kayak la luz o perca luces y demás que tiene el el calla aquí te mueves un poquito y luego ya pues bueno y buscando algunos peces y los que tienen los tales como él el fénix hunde esto él o sinus de cápita cabezona que se saca a ver si lo señalo por aquí así de noche sale muy muy bien con el kayak hay cositas que en este mapa que siempre es un mapa muy agradecido luego para los torneos que hacen el juego los torneos no los eventos que hace el juego por san patricio por halloween etcétera siempre aquí es uno de los primeros y igual bastante entretenido tocando poquito a poco ayer la sanguijuela y ahora que no es una noche muy con mucha subida de actividad pero bueno se puede demostrar que que cualquier noche la luz o perca da el resultado vamos a ver un poco el cebo vale 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 bueno hemos parado esto hemos entrado ahí en el parón bueno esperamos un minutito más y yo creo que ya la luz o percas y lucio queda bastante claro donde están y queda bastante claro donde están y y tirarle ahí y ya está y ya está y ya está una buena noche ha quedado bueno pues ya está no hemos llegado a 50 pero bueno nos hemos quedado ahí a las puertas el premio sí que ahora que por ejemplo para un nivel 59 es un poquito bajo no llega a 9.000 pero bueno la verdad es que no ha estado nada mal el lucio percas estando aquí días y días y días a niveles bajos sube bastante ya yo creo que por eso por hoy ya ha quedado demostrado bueno pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao